La soledad La soledad Se esconde para sus ojos Y que tu luz adora sentimientos Que respiras Tienes que comprender Que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me entrate Suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Y esta inconstancia No es algo egoíco Y en algún enfermo Quiero soñar mil veces No quiero soñar mil veces Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me atrate Suavemente Quiero que me atrate Quiero que me atrate No quiero soñar mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me atrate Suavemente Quiero que me atrate Suavemente Quiero que me atrate Suavemente Quiero que me atrate 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 Gracias por ver el video.